¿Puedes bajar? ¿Todo está bien? Sí, solo que... Solo ven aquí. María, voy hacia Seattle. Quisiera olvidarlo, pero no puedo. Tengo que hacer justicia. Él intentará seguirme. Deténla. Quítale las armas. Encierra a los caballos. Enciérrala a ella. Dame tiempo para acabar con esto. Con amor siempre, Tommy. Va a hacer que lo maten. Debió llevarme con él. Debiste darnos un grupo para perseguirlos. Ojalá pudiera. Me vas a encerrar. Prefiero que te quedes. Eso ni lo sueñas. Prefiero que te quedes. Pero te conozco. ¿Irás con ella? Sí. ¿Así que piensan escabullirse? ¿A pie? Sí. Ordené al establo que les dejaran sus caballos. Lleven municiones. Gracias, María. Solo, háganme un favor. Traigan al idiota de mi marido en una pieza, ¿sí? Claro. Está bien. Váyanse. Están... ...perdiéndolos. No, 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 no. Están... 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 ¡Suscríbete al canal!